El 8 de septiembre va a ser 5 años y estoy trasplantado, gracias a Dios. Estoy muy bien, ando bien, me cuido muy bien porque hay otras cosas, viste, como son. Si no te cuidas, no hay cosa que valga lo hecho por una persona, viste. Así que, bueno, gracias a Dios ando bien. 5 años y en este caso tuyo vos fuiste trasplantado de riñón, de uno de los riñones. Sí, sí, yo fui trasplantado gracias a mi hijo Marco que me donó el riñón. Bueno, siempre, cada vez que llega esta fecha hablamos con vos. Qué importancia, digamos, lo que queremos resaltar es la importancia, por un lado, de ser donante, ¿no? Y por otro lado, de tratar de recibir para poder sobrevivir. Y saber que ustedes se sienten bien, tenés que tener un cuidado muy complejo, Eduardo. Sí, la verdad que sí, hay que tener un cuidado, hay que ser optimista de las cosas que te dicen. Ahí, viste, hay que ser consciente de lo que a uno le ha tocado en la vida, ¿no es cierto? Pero si vos no te cuidás con todas las cosas que ellos te dicen y que tenés que hacer, entonces, viste, por ahí no, si no sos consciente, la cosa no va. Pero no, gracias a Dios uno, viste, sabe lo que es más. Dándote un riñón a un hijo, si no te cuidás ya sería un poco bruto uno, ¿no? Eduardo, ¿cómo es el día a día en cuanto a las comidas que podés hacer, la actividad que podés hacer? No, no, hoy en día puedo comer de todo, gracias a Dios, todo sin sal, por supuesto. Ajá. Yo como pan, como macitas sin sal, bueno, todas esas cosas, viste, que los médicos me han dicho, viste. Gracias a Dios yo me cuido, en ese sentido, me cuido muy bien, viste, porque, bueno, vos sabés muy bien cómo son estas cosas, así que si no te cuidás vos, en eso no andas, ¿no es cierto? Exactamente. En aquel momento, cuando, bueno, te ocurrió que te sentiste no bien, y bueno, y que después apareció todo lo que tiene que ver con los estudios, te dijeron, bueno, usted debe ser trasplantado o necesita un riñón, ¿tuviste miedo en aquel momento, Eduardo? Temor, digamos, explicativo. No, no, Juro, que después de cuatro años que estuve en diálisis, viste, que ya uno ya no se cansa, porque el diálisis es muy cansador y muy, viste, es muy jodida la diálisis, viste, y se deja prácticamente en cama cada vez que venía allá, pero no, no, en ningún momento tuve ningún miedo ni nada, cuando me dijeron que mi hijo me iba a donar el riñón, en ningún momento tuve miedo, al contrario, mucho optimismo y con mucha fe, viste. ¿Cuántos días en la semana iba a hacer diálisis, Eduardo? Iba de lunes a viernes, lunes, miércoles y viernes, todos los días, a las 10 de la mañana tenía que estar allá en el 24, en el 24. ¿Y cuánto tiempo fue, me decías? Bueno, cuatro años de diálisis. Ah, qué barro, es mucho, ¿no? Mucho. Sí, mucho, estaría a las 4 de la tarde de vuelta, de vuelta allá, de las 9 de la mañana que llegaba allá, a las 4 de la tarde, viste. Por eso, bueno, hoy a 5 años te sentís, la verdad que te sentís bien. Sí, sí, me siento del riñón, me siento muy bien, gracias a Dios. Meo chueco, chueco por las rodillas, que ando meo mal, pero nada que ver una cosa con la otra. Claro, claro. El trasplante ando muy bien, lo siento, por eso te digo, es un optimista y hay que cuidarse mucho. Dijo, no. Dijo, no. Dijo, no.